Buenas tardes, me llamo Jorge Canto y tengo el gusto de trabajar en el laboratorio de genética del Centro de Investigaciones de la Universidad Autónoma de Yucatán. Para mí es un gusto poder dirigirme a ustedes chicos en formación de que entren a formar parte de este gran proyecto. Es un proyecto que está enmarcado dentro del programa de salud auditiva del estado de Yucatán y el proyecto tiene que ver con el caso de la sordera. El nombre del proyecto en sí en este momento es lo de menos. O sea, lo que yo quiero es que ustedes se inscriban al trabajo, se inscriban al proyecto y créanme que van a tener una excelente aproximación sobre el caso de la sordera en el estado de Yucatán. Tenemos a muchos chicos de otras universidades que han colaborado con nosotros, incluso universidades extranjeras. Pero para esta parte del proyecto del verano para ustedes, les comento que necesito chicos que nos puedan acompañar a viajes de campo, chicos que nos puedan apoyar con la parte de epidemiología. Vamos a tener algunos acercamientos a las pruebas de laboratorio de ADN. El equipo está formado por genetistas, está formado por audiólogos, está formado por diferentes disciplinas académicas y yo creo que va a ser de gran aprendizaje para ustedes el que puedan estar en el equipo de trabajo. Desde luego, a pesar de que el proyecto esté marcado en el verano de la investigación, prácticamente si ustedes tienen oportunidad, conmigo pueden empezar a trabajar desde el mes de mayo y pueden terminar prácticamente hasta que se termine el año. Si continúan conmigo, van a tener un trabajo enriquecedor, específicamente para los chicos de prepa. Tengo un gran proyecto dentro de este mismo proyecto que vamos a derivar solamente para los chicos de la preparatoria y están cordialmente invitados. Les espero.